¿Cuál? La de la derecha Está grapando Hola Gonza Hice un buen trabajo Dije hice un buen trabajo con esa parte Es gracioso Miren con Faco nos compramos unas tobilleras quals ¿Saben por qué es verde? Porque a Faco el color favorito es verde Este es el momento en el que Jose va a intentar sacar un chanchicho Es un chancho que no lo sabe Zero X La pena ver la cámara izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entró! 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 Me estás entrando ¡Entró! Voy a intentar con una sola mano Estoy tirando con una sola mano ¡Dale que no hay tiempo! Ya terminó el tiempo Pero va a tirar Lebron James ¿Se va a elegir un temita? ¿Te vas a elegir un temita? Sí, eso parece Son partidos de 2000 Ah, mira Don Omar por esa hora Que lindo Que loco Se va re fuerte Grabar te dio mufa Grabar te dio mufa Dale Somos contrarias Somos contrarias Si no tendría que festejar No me pasa siempre es la cámara Pará Yo después me meto A tupar me meto No te veo 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 Ahí viene la bola Para abajo Las pestañas seguramente son Yo las estoy grabando Hay algo en el mar ¿Qué es algo? Hay una bolsa ¡Cachetazo! Ahí está, ahí está No me da miedo No, se agarra la fuerte No, me da miedo Porque todavía no hay una cámara No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Hola, me acabo de despertar Les pongo el contexto Hoy lluvia, nos fuimos a la placa No se ve pero está horrible Y vino una chica que vive acá en Gesell Que ya había venido a saludarme Pero esta vez me trajo un regalito Y me dio mucha ternura Ay, me clavé la paleta en el culo Pero me dio mucha ternura, miren ¿Qué dice? Dice Kuki, espero que te guste este detalle con mucho amor Tiene muchas morocinas ¡Qué chum! ¡Qué chum! Y acá también tiene como una cartita Ah, te puso igual Me gustaría saber si te gustó mi regalo Avísame si te gustó y te pone el Instagram Y acá me puso una cartita también ¡Qué chum! Ahora la leo, bueno ¡Qué chum! Un montón de cosas, boluda ¡Qué chum! ¡Qué chum! Un montón ¿Y quién vino? ¡El Edu! ¡Hola! Vino Edu Vino hoy a la mañana ¡Dios raro! Llovió Pero... Lluvia eléctrica Tipo... A más no poder Llega un diluvio que no se veía nada Llega acá Empieza con los bolsos ¡Pum! Sale el sol Día precioso de playa Hermoso Y ahora nos estamos yendo al centro No sé qué vamos a hacer Creo que vamos a cenar Porque no cenamos Así que supongo que vamos a cenar Después sale un samba ¿Qué? Un bowling Ya nos vamos a cagar palo temprano Samba... Bueno, no samba Pero no les mostré mi outfit Bueno, primero el outfit de papá ¿Qué tenemos? Recién bañadito Pángame que no se enfoca Ahí está ¿Qué tenemos? Una remerita blanca Muy linda Un chupín Con unas Jordans Las Jordans ex de bajo Claro, porque son Jordans de Baud Y papá se las robó Yo tengo Remerudis Que la remereta es la más importante Está de atrás Gin de Facu Que se lo chorié Y eye force Y después una bandolerita Y Facu tiene Una remera mía Que me chorió Mentira, me la regalaste Si, ya es tu Ya es tu Un bandaloncito negro Y unas buns blancas Y un fondo de pantalla De mi cara Y papá tiene al de Coquito Que extraña Coquito Extraña Coquito Y a Kenny Obvio Hello Ya nos andamos a comer En Doña Felipa ¿Cómo se llama? Doña Felipa Felipa Doña Felipa Y yo me voy a comprar Me voy a comer ñoquis con crema Hoy cambiamos de menú Ya no es ñoquis con salsa rosa Sino que ñoquis con crema Eso se pidió mi padre y Facu Y yo me pedí ñoquis Vamos a probarlo Es la primera vez que lo pido con crema Y no con salsa rosa Espero no arrepentirme Ay riquísimo Ay me encanta Ay estoy tan contenta Ay le juro estoy tan contenta A ver Facu Pruebe Pruebe Facu ya probó una papa Y están calientes las papas A ver ¿Le gustó? A ver vos Facu No hay que tienen hambre Contaste que se comió todo el pan Todo el pan se comió Todo el pan se comió ¿Está bueno? Está bueno Estoy muy contenta con mi ñoquis con crema Hola Hoy es mi último día Si es que llego Hoy es mi último día de mar Porque supuestamente hoy o mañana me viene Pero no me importa Yo estoy yendo a la playa igual con Maya Porque el que no arriesga no gana Estamos yendo a la playa Papá hoy no está Se fue a Necochea Porque hacen la juntada del liceo Pará que se ve como el culo Ay dios ¿Qué pasa esta cámara de mierda? Bueno se fue a Necochea Porque hacen la juntada del liceo Que vendría a ser como de su colegio De como hace no sé 40 años 30 años Mi papá tiene 50 y largo ya No sé por qué 54 años Y nada Se van juntando No lo puedo creer Odio las reposeras Odio llevar reposeras Se me abren todo el timbo Y nada Y se fue para allá que hacen la juntada todos los años Este año fue en Necochea Entonces aprovechó que estábamos acá Y se fue así que estamos yendo Foco y yo solamente a la playita Y mira me compré una gorra ayer No sé si el precio es caro Foco se compró una que dice Onda Como su apellido No sé si son caras 4600 pesos Que era tipo un lugar que vendía todas gorras O sea ¿Cómo se llamaba? Sombrero mágico Sombrero mágico Pero bueno nada Tengo calor Chao Ponerme la sombrilla sin papá Solucionado Ponernos muy cerquita de la playa por si queremos ir los dos al mar Solucionado Y ahora me tengo que poner crema Y ahora me tengo que poner crema Soy paillón ¿Qué te contó eso? Uno, dos, tres Y tarón No sé chicos no sé qué decirles O sea Estamos en la playa Hoy hay de nuevo contenido de calidad No, no sé si hay contenido de la gopro Porque el hombre no la cargó Y yo le dije que hoy quería grabar en el mar Porque puede ser mi último día Como puede ser que tampoco llegue a ser mi último día Porque por ahí me dispongo Acá en el medio de la playa Pero no lo sé Pero no la cargó Y no tiene batería Entonces está cargándose en la casa Así que nada Pero recién son las 12 y media Si, pero no sé si vamos a llegar a que no me venga ¿A qué? A que no me venga Nada, o sea Estás dispuesta a meterte al mar Con esas olas Obvio Cos Nos hemos metido con peores olas Facundo eso no es nada Comparado con los otros días Eso no es absolutamente Absolutamente nada Perdón Crick Venga Venga Quienes Están Venga Uy Me llevo Clip Ven Si yo te cerro Me llevo el agua Me lo voy ya ¿Ai te estoy escogando? Si Pero no lo Cric Aguida Aguida Seуй Aguida Están lindas, ¿eh? ¿Qué? Por ahora te traí toda agua Arriba Toda la gente está re emocionada No sé si le enfoque Voy al envase Uy dale fofo Está al revés Sí, bueno no sé No soy un perro No No No, no No, no No, no 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 La vamos a probar en un rato Una monster para el papá de Facu Porque es la monster de Valentino Rossi Y al papá le encanta Es el chabón, no sé qué es Y bueno, volvimos a entrar a este lugar Y me compré una gorra que me hace acordar a High School Musical Ay, ¿cómo se llamaba? A Ryan Me hace acordar mucho a Ryan Y es tipo, muy Ryan Tipo, es muy linda, me re gustó Y Facundo la miró y me dijo, no, te queda re linda Y me hizo comprar pelas Después tendríamos un lugar de medias Para los que no saben, yo estoy obsesionada Con las fucking medias Y vi unas medias que la verdad que no tenía Y que las quería Primero Facu se compró estas Le regalé yo ¿Sabes? Una mirada muy cute Medias del Diego de vos Y yo me compré ¡Medias del Diego! No, de bota no Después me compré unas uñas que ahora me las voy a intentar poner Son muy lindas Ah, y Facu me regaló unos aritos Me puse este Me compré este que es tipo un sol Es como un sol Con un pechito Un sol para otro sol De puta También me compré este que tiene uno así Para que no enfoque Este que es un colgantito Lo más importante de todo Es que con Facundo Ganamos en una maquinita El Fine Stitch rosa Que no voy a decir Cuánta plata gasté Pero seguro que es más barato Porque Facu lo buscó en Mercado Libre ¿Cuánto salía? 8 mil pesos 8 mil pesos no gasté Pero bueno, voy a intentar ponerme las uñas Este es el que compró Sofi A Sofi Que alcohólicas No sé si me gustan Pero son como re largas Y la que te vendió de este local Me pidió una foto O sea, son enormes Voy a intentar ponérmelas No sé si me terminan de gustar Estas uñas Después son muy largas Se me van a re pegar Se me van a remeter arena Bueno, ahí me las puse Siento que son demasiado Son como una banda Siento que me va a remolestar Tipo el hecho de no poder hacer pozos Con la arena Y aparte estoy indispuesta Tipo cambiarme la tolita con esto Creo que fue La peor decisión del mundo Hacerme estas uñas ahora Bueno, vamos a probar las papas fritas Y las va a agarrar Facu Porque con estas uñas No puedo ni limpiarme el ojete No tienen un olor muy delicioso Son ricas Son riquísimas No son mis favoritas Siguen siendo las de crema y cebolla Son muy ricas Light Bueno Pasaron cosas Estamos en el centro Un día que no había que salir al centro Se largó la suya Yo le compré algo a la familia A la familia de Facu Que se esté llevando así Guarda la lluvia Se largó Feo Y encima me estoy inverno Porque tomé un litro y medio Mucho de agua Y papá se lo tomó una botellada entera de vino Así que Vamos porque tengo miedo que lo pisen Les voy a contar Les voy a contar Lo que acaba de pasar Un poquito mojado 16 cuadros Nada más ¿Vieron ese clip del celular? No entienden nada Disculpen esta luz No me voy a correr Les juro Espera Yo soy muy mojado A ver Les voy a contar Mi historia de ver Bueno Les voy a contar Lo que acaba de pasar Mañana es nuestro último día ¿Ok? Va a llover Mañana es nuestro último día ¿Pa? Por favor Hoy estaba diagnosticado lluvia Desde las 2 de la tarde ¿Qué pasó? Fuimos a la playa Hoy a mí me venía De hecho me vino recién Pero a mí me venía ¿Qué pasa? En la playa yo estaba 50 Yo estaba re perseguida Con que me iba a venir Con que me iba a venir Entonces hoy me clavé la toallita Y fui a la playa Un ratito Chicos El calor que hacía Ustedes no saben Dar una idea Lo que son 33 grados En la playa Porque si en Buenos Aires Hacía como 37 grados Bueno 34 grados En playa Sin poder meter a terminar Porque está sin dispuesta Y no me vengan con Ay ponete tampón No Me parece incómodo Y no es que Ay te lo tenés que meter Más adentro No sé que tan largo Es su vagina La mía no es tan larga Fuimos a las únicas personas Que se les ocurren Con Habiendo truenos O sea Habían truenos Se sabía que se iba a largar Habían rayos Fuimos al centro A cenar ¿Por qué? Porque jugó River Y papá no tenía nada de cocinar Nadie tenía nada de cocinar Entonces fuimos al centro Caminando Nos fuimos Creo que era el restaurante Que más lejos nos quedaba Creo que caminamos Hasta la otra punta Del centro Fue muy rico El restaurante De hecho Fue muy rico La comida Pero nos fuimos Hasta la otra punta Bueno Nosotros estábamos acá Bueno Nos fuimos acá A comer Mientras comíamos Se largó Y dijimos Ay se largó No sé qué Bueno Pero cuando dejamos de comer Papá Tomó un café Nos terminamos el café Bueno La lluvia era cada vez más fuerte Y dijimos ¿Nos tomamos un remis? No Vamos caminando No Mojamos mal A todo esto Yo cuando estoy indispuesta Me empiezo a sentir mal En mi cuerpo se empieza a sentir mal Y me empecé a sentir deshidratando Y yo en el restaurante Que hice Me tomé tres botellas de agua Un litro y medio de agua Ok Un litro y medio de agua No había hecho pizza antes de salir Paró la lluvia Joteme No Volvimos caminando Yo me estaba pillando Creo que nunca me bajó el agua tan rápido Dos litros de agua Me bajaron así Toda con lluvia Entonces no solo caminé Abajo de la lluvia Con una panza De Papá Noel Porque ahora les voy a contar Lo que compramos Sino que Me estaba pillando Te paraba Y me pararon para pedirme fotos Lo cual no me molesta Pero yo estaba en una situación Que acabo de dejar una foto Que sacó mi padre En ese mismo momento Yo estaba en una situación Como que me estaba haciendo pizza No estaba muy decente Y tenía una panza así Que no me podía sacar la panza No podía volver a poner eso en la campera Porque fue bastante difícil de ponerlo Nada Acabo de pasar La peor situación de mis vacaciones Pero bueno Les voy a contar lo que compramos Primero Media milanesa Que a este punto Es un licuado de milanesa Me parece La milanesa napolitana Que le sobró a Facu Compramos dos cosas nada más Facu le compró Un regalo Uy se mojó un poquito Facu le compró Ah no Pero está cerrado No lo voy a abrir Facu le compró Una de esas chapitas Para colgar en la pared Que dice El perro es bueno Cuidado con la dueña Que es más brava Y yo Como mi mamá vino La semana pasada No le voy a llevar a la mamá Porque vino la semana pasada Papá vino esta semana Y a mi hermano No le voy a llevar nada Porque Porque es mi hermano Porque es mi hermano Cuando 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 Bautista fue a Bariloche No me trajo nada Le compré A la familia de Facu Que siempre quiso uno Y nunca se compró El matero este Para poner El matero y el termo Y voy a aclarar Que papá tomó Una botella de vino entera No Y que cuando íbamos caminando Se rajaba pedo Y estábamos atrás Facundo y yo Iba corriendo Y tirándose pedos No Sí Estás sintiendo Facundo No me imites a mí Bueno Eso ya lo dijo todo Chao Bueno pasaron cosas Lo que ustedes vieron De la lluvia Y todo eso Fue ayer Y hoy no nos deberíamos Nos deberíamos ir Mañana Pero nos vamos a ir hoy Porque el día es una mierda Porque la verdad Que extrañamos muchísimo a Coco Facu extraña a Kimba A su perro El día es una poronga Y si nos quedamos Nos íbamos a quedar Solamente para comprar chocolates Entonces de la nada Nos vamos a ir a las 5 de la tarde Jamás en mi vida Me fui al sabor Siempre salimos Para viajar Siempre viajé a la mañana Nunca me viajé a la tarde Vamos a Estamos haciendo los bolsos Todo porque nos vamos Nos agarró el ataque Y nos vamos a la mierda Nos vamos hoy Se terminaron las vacaciones Yo igual Me quiero volver por Coco Porque realmente Lo extraño mucho Me he puesto a llorar Por el tema chicos Y bueno pues Recién nos estamos yendo Yo estoy viajando así Con todas estas cosas al lado Acá está Pacu Y ahí está su papá No sé si se ve Hola Y bueno nos volvemos Voy a grabar lo que sí Voy a grabar la reacción de Coco Porque Coco tú Lo extraño mucho Y creo que encima Va a estar solo en casa Cuando llegamos O sea Va a estar streameando Que lo mismo que estoy solo Hola Hola Coco Hola Coquito Hola Bebé Hola Bebé Hola Mira acá Mira Bebé Hola Te extraño mucho Hola Genny Le dije que venía papá y ahí lo está esperando Papá se quedaba abajo agarrando los bolsos Porque con papá tiene una relación bastante especial Entonces, ¡miren! ¡Viene Ammalt! ¡Viene Ammalt! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Coco! ¿Lo pusiste encima mío? En un rato. No te dije ya, ya. En un rato te dije. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos? ¡Lindo! ¿Qué te pasa a vos, bonito? Volví por vos, hijo de po... ¡Ay, me ignora! O sea, estás atento a un señor, ¿no? Se cansa de esperar a Edu. ¿Es ese? Sí, es ese. Sí, es ese. Sí, es ese. Sí, está acá. Dejá, ya me cuesta. Uh, me olvidé. Hola, golo. Hola, pa. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, pa. Se fue tan nervioso. Y ahí lo culea. Y ahí lo culea. Qué chubo, buchi. Bueno, bueno, bueno. Bueno, creo que nadie cierra el video. Así que nada. Ahora, el otro día, ya bañada, ya con toda la valija desarmada. ¿Quién nos diría? Ya llegué y me puse a desarmar la valija porque sabía que si no lo hacía alto, que no lo hacía nunca. Pero bueno, nada. Espero que les haya gustado mis vacaciones y que les haya gustado mi video. Los quiero mucho. Y les mando un beso enorme. Y yo, tarón. Más en chavales. Pababajas a la piel. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!